Música Yo no vengo de este paro porque yo tengo una formación profesional, digamos, soy contador público, con lo cual tengo una formación en económica, fui tesorero, fui gerente de valores, arranqué en el hipódromo, arranqué la parte de máquinas en el hipódromo, luego estuve aquí en la parte de valores, fui a Citicenter, a Rosario, gerente de valores durante 4 o 5 años de casi la apertura, y a partir de ahí sí me metí en lo que es juego, en la parte de póker. Así que un poco por accidente llegué acá. Creo que la formación de contador, licenciado en administración que también soy, me dio muchas herramientas y me ayudó a esto, a poder organizar, porque creo que el fuerte nuestro es esto, organizar las relaciones interpersonales que tenemos, las relaciones humanas, creo que eso fue lo que es el fuerte un poco de Madero y de todo el póker. Creo que se da este tema del club a partir de lo que siempre remarcamos como lo más importante que tenemos dentro de la empresa, que son las personas. Creo que cualquiera puede tener un casino, puede poner mesas, puede poner fichas, pero creo que lo que diferencia a Madero y al circuito argentino de póker es la gente que lo integra. Todo el equipo de trabajo, todo el grupo de personas que conforman tanto Madero como todas las sedes que tenemos dentro del circuito argentino de póker, esas personas son las que marcan la diferencia, en el trato, en la relación, el conocernos, el estar día a día. Compartimos muchas horas todo el tiempo acá, jugadores, como vos decís, esto es una especie de club, estamos todos los días y compartimos y nos conocemos, de esta sede de aquí de Madero y del resto de las sedes que estamos constantemente en contacto, que estamos tratando de intercambiar opiniones, cosas que vamos viendo, y con todos los jugadores también, porque esto, en su momento cuando se largó el circuito argentino de póker, se dijo eso, que había tres grandes patas, nosotros la organización, los jugadores por un lado y ustedes, toda la prensa, todos los medios especializados. Creo que está dentro de los circuitos más importantes de la región, por la cantidad de años que tiene, por cómo se viene consolidando, cómo lo siguen los jugadores, por el nivel de juego que hay, los grandes jugadores que hoy están dando vuelta en el mundo, Iván Luca, Richard Vini, Alianzara, todos han participado y todos, en algún momento han sido campeón de alguna de estos torneos. La idea fue organizar, empezaron los torneos en Madero, allá hace ya un tiempo largo, hace más de 12 años, comenzaron los torneos aquí en Madero, y la idea fue empezar a desarrollar torneos en todas las sedes de la compañía o las empresas amigas. Y así fue como se fue armando estos torneos en los casinos más destacados. También necesitábamos tener lugares que puedan también albergar torneos grandes. Hay muchos casinos que a veces no permiten, por la infraestructura, por la cantidad de mesas que tienen, poder realizar un torneo de muchas mesas. Y así fue que surgió esta idea, que fue creciendo y se fue allornando. Seguramente la cuenta mucho más fácil sería poner máquinas que requieren menos personal, menos mano de obra, menos trabajo, entre comillas. Creo que sí se valora el tema de que el póker trae un público que otros juegos no lo traen. Hay gente que se acerca a conocer el casino por primera vez a través del póker. Es un grupo de gente, digamos, distinta, nueva. Y está muy bueno que se acerquen, que conozcan el casino a partir del póker y que se desmitifique un montón de cosas. A veces el casino es mala palabra, el juego es mala palabra. Acá realmente la mayoría de los jugadores, la mayoría de la gente que se junta, son amigos, son gente que luego de la partida salen, comen juntos, hay amistad entre las familias, con los viajes. Esto nos pasa cuando viajamos con el circuito de póker. Estamos acá y de pronto nos encontramos con la familia en Rosario y todos viajan con la familia. Las mujeres son amigos, los chicos juegan todos juntos en la pileta, en el hotel donde están. Y trasciende la frontera del casino. Este último mes arrancamos con un par de novedades. Un reloj de acción, ¿no? El reloj de acción lo que te hace es tener 30 segundos para que cada jugador tome su decisión y tener algunas fichas de tiempo extra para que aquel que tenga que ir a tomarse un tiempito extra lo pueda hacer. Esas fueron las primeras de las cuestiones que modificamos. Y la verdad que ha caído muy bien. A la mayoría de los jugadores le ha gustado. Al más conservador quizás le ha hecho un poquito de ruido, pero bueno, nada, son cuestiones hasta que nos acostumbremos. Porque también tenemos que evolucionar, ¿no? El póker que venimos jugando hoy en día no es el mismo que jugábamos hace años. Los tiempos van evolucionando y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Y un cambio que hemos introducido hace muy poquito, en los primeros días de abril, estamos jugando con el ante en el botón, que es botón paga los ante de toda la mesa. De 7 a 10 jugadores con la mesa pagamos una ciega grande. Si el ante es igual a la ciega grande, lo apaga nada más que el botón. Y cuando estamos jugando entre 3 y 6 jugadores, media ciega grande. Una ciega chica es lo que se paga como valor de ante. También lo mismo, ¿cuál es la intención? Agilizar el juego. Se pierde menos tiempo. Porque la verdad que, si bien todos deberían ser responsables en su juego, cuando teníamos que juntar los ante jugador por jugador, tardábamos un montón porque estaban con el celular, estaban viendo otro lado, no estaban atentos. El cambio que teníamos que darle también, porque si bien los ante, por lo general, son valores pequeños, te lo pagan con una ficha grande. Y esos son todos tiempos muertos que juegan en contra de la partida, porque el reloj sigue avanzando, la ciega sigue avanzando, y no jugamos el tiempo, no jugamos las manos que deberíamos jugar. En sintonía con todo esto, estamos jugando con mesa de máximo 9 jugadores. Hemos mejorado las estructuras de pago. Antes pagamos nada más que el 10%, le estamos pagando casi un 14% del fil. Con lo cual también colabora mucho, porque hace que el dinero siga circulando entre todos los jugadores. No que cobren solamente algunos, sino que cobren un poco más, que no van a salvarse, pero tampoco el torneo le va a ser necesitario. Mantenemos el bandrol acomodado como tiene que ser. Acabo en Pokerún de primer nivel, a la altura de los mejores Pokerún de la región. Todo un sistema de audio nuevo, todo un sistema de televisiones, que permiten tanto ver los relojes, como ver cualquier tipo de evento deportivo. Todo el tiempo, las 24 horas de Pokerún, hay otro de los 365 días del año, las 24 horas, y siempre hay actividad. Siempre hay mesas tirando, mesas vivas, mesas catch, que son también mesas muy buenas y muy fuertes. Con lo cual te permite distraerte, permite que puedas estar disfrutando. ¿Sinamente de fútbol o...? Por lo general es un partido de fútbol, pero tenés partido de tenis, tenés carreras, tenés cualquier evento deportivo importante, siempre lo tenemos. Ahora va a venir el Mundial, con lo cual seguramente vamos a ver muchos de los partidos del Mundial aquí. Así que también nos permite una distracción más. Lo que hablábamos al principio, completar el combo de entretenimiento. España también se ha modificado. Es la firma nueva de Madero Poker, se han cambiado todo lo que son las sillas. Había varios modelos de sillas diferentes. Dijimos que los jugadores voten, además tenían un premio, que los jugadores que participaban en la votación han ganado un bag-in para uno de los torneos. Y a partir de las sillas más votadas, que se eligió, se ha cambiado el tapizado, se eligió el tapizado para que quede nada más en Composé con el resto de la sala. Pero el modelo de silla es la que votaron los mismos jugadores. Y se vienen más torneos, como siempre. Ahora nomás, en unos días, arrancamos la primera fecha del CAP aquí en Buenos Aires. Arrancamos la temporada 2018. Se viene un Super High Roller. El Black, que es un poco el caballito de batalla de los High Roller aquí en Madero. Es una fecha de un Super High Roller. Por eso vale 50.000 pesos. Después va a venir todo el CAP. A fin de mes ya arranca la serie Master. En el medio tenemos también la Maratón, la Maratón Experian, que es un torneo con un bag-in muy económico, que permite llegar a un premio muy importante por la gran cantidad de jugadores. Estamos siempre arriba de los 700 jugadores, con una estructura también muy interesante. Así que permite jugar, y permite tener una primera experiencia de torneos de varios días. Estamos tratando de incorporar algunos temas de tecnología. Queremos ver, de largar una aplicación, una app, para que los jugadores tengan información online de lo que está pasando, puedan ver qué mesas tienen, qué disponibilidad de lugares hay, se puedan inscribir antes de llegar. Vas viniendo en el camino y vos te vas anotando. Hoy por hoy tenemos inscripción online en nuestros torneos, pero queremos agilizar un poco más a través de una aplicación, a través de una app, que todo el mundo lo tenga en el celular. Creo que todo lo tenemos para cualquier cosa hoy en día en nuestras vidas. Nos falta incorporar eso y algunos detalles más como para ponernos, digamos, al día con todo lo de punta en lo que es el póker. Y como vos decías, los invitamos a todos, tienen que venir a conocerlos, a vivir la experiencia aquí en Madero, que realmente creo que yo van a pasar un momento muy grato.